Hola amigos del Matutino TV, como siempre nosotros traemos un tema de salud de actualidad, hoy en esta ocasión se sigue todavía el mundo hablando del coronavirus y es que desde el 2019 el panorama de la salud en todo el mundo ha cambiado y ha cambiado debido a los efectos de la pandemia que ha producido este virus COVID-19 que produce esa enfermedad por coronavirus. Hoy en día en Sudáfrica a mediado de mes precisamente aparece una nueva cepa que es bautizada o es nombrada por la Organización Mundial de la Salud con el nombre de la decimocuarta letra del alfabeto griego que se conoce con el nombre de Omicron. Hacemos esta salvedad, esta mención, porque Omicron en realidad es una letra del alfabeto griego. Conforme ha ido aumentando los casos de pandemia en el mundo, esto ha traído como consecuencia que la Organización Mundial de la Salud haya tenido que nombrar por el alfabeto griego esas diferentes cepas. En principio la enfermedad se creyó que no se trataba de una mutación y los virus, las familias Coronaviridae, que es donde se encuentra ubicado este virus del COVID-19, precisamente ha sufrido una mutación. Ha sufrido una mutación y es la que tiene en preocupación a las diferentes autoridades del mundo. ¿Por qué Omicron produce preocupación? Omicron produce preocupación porque se ha demostrado que en la espiga del virus, una parte del virus, que es donde precisamente se transmite, o sea, el medio de transmisión que utilizan los virus es a través de la espiga. Y en esa espiga ha sufrido unas 50 mutaciones hasta el momento. Desde luego esto tiene que producir una preocupación en las diferentes autoridades del mundo. y de la población del mundo. Pero precisamente la mayor preocupación es que las vacunas que en un principio están hechas de lo que es el virus vivo atenuado con una disminución del poder de patogenicidad. La misma preocupación por conseguir una vacuna ha traído como consecuencia que no se trata precisamente del virus vivo atenuado con un poder de patogenicidad disminuida para que el organismo lo reconozca. Si no se trata de utilizar en su mayoría una parte del virus para que ésta sea reconocida. Y es precisamente en la espiga donde se ha realizado o se ha utilizado o se ha utilizado para realizar las diferentes vacunas de bioingeniería que existen en el mundo. Al ésta sufrir una mutación se habla de más de 50 mutaciones mutaciones es cambio en esa espiga. Y eso es la preocupación que tiene precisamente los de esta nueva cepa que se conoce con el nombre de Omicron en las diferentes autoridades del mundo. Los primeros casos precisamente aparecen en Sudáfrica y hablan los expertos los estudiosos los entendidos en ese sentido de que esa variante que ha ido ocurriendo no tiene ninguna alteración en lo que es la PCR y que puede ser determinado diagnosticados a través de las diferentes pruebas que se han estado realizando hasta el momento sin que esto produzca ningún cambio a pesar de que sea en la espiga. Pero precisamente esas vacunas que fueron realizadas con con un potencial o una diferencia como la que está ocurriendo actualmente producen la misma sintomatología característica que tiene la enfermedad por coronavirus. Todos los casos que se han diagnosticado hasta el momento no han presentado una variación en ese sentido. en cuanto a la sintomatología que es la característica de la tos de la dificultad respiratoria sigue la misma secuela el mismo patrón que el 96% de la población del mundo va a ser infectada por el COVID-19 pero en estos momentos que se ha vacunado aproximadamente al 70% de la población del mundo precisamente por esto esta cepa ha producido esta este este miedo hasta cierto punto o esta preocupación podemos decirlo así de la Organización Mundial de la Salud y de las autoridades sanitarias de las diferentes partes del mundo. es de hacer la aclaración de que van a seguir apareciendo mutaciones acerca del virus ¿por qué? porque precisamente la respuesta de los seres vivientes de los gérmenes de las bacterias de los virus de los hongos es comportarse con una resistencia a partir de que aparezcan elementos que traten de desaparecer lo del mundo es por esto que las campañas de vacunación que han existido cuando ya aparece el 70% de la población del mundo vemos que cada cierto tiempo aparece una variación aparece una mutación en ese virus del COVID-19 la población va a tener del mundo va a tener que realmente adaptarse en un mutualismo en una convivencia con este nuevo virus que se conoce o esta nueva cepa que se conoce con el nombre de Omicron y que van a seguir apareciendo diferentes cepas en la medida en que nosotros vayamos estableciendo un mayor control epidemiológico al respecto todavía las personas realmente del mundo no pueden presentar una preocupación porque todo esto no está demostrado realmente por ninguna de las autoridades sanitarias del mundo solamente cae en el plano de especulación de que porque ha tenido unas 50 mutaciones esta este virus en esa espiga puede ser que su comportamiento sea más agresivo sea más letal pero realmente también el comportamiento puede ser más débil o sea a toda la población en realidad lo que debe de hacer es mantener todas las medidas profilácticas que hasta el momento o de prevención que hasta el momento se han mencionado hasta aquí amables amigos televidente acerca de lo que es la nueva cepa del coronavirus omicron recuerde que para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico días johnny3030 arroba gmail punto com o a través de nuestro whatsapp 809 497 4688 ustedes amables amigos televidentes no se muevan sigan disfrutando de la programación del matutino tv el único que te dice tres verdades ah y hola o Wagyu